En un ambiente lleno de alegría, este jueves 15 de agosto, la Unión de Mototaxis Asunción Nochixlán, adherido al Sindicato Libertad Oaxaca, festejó su sexto aniversario. Acompañados por su líder sindical, Guadalupe Díaz Pantoja, así como familiares y usuarios de este servicio, realizaron una calenda que recorrió las distintas calles de la población. Posteriormente, arribaron a la parroquia de Santa María Asunción Nochixlán para dar gracias por estos seis años de trabajo. En este contexto, José Marroquín Rodríguez, presidente de la mesa directiva, destacó la relevancia de esta fecha. Sí, pues agradecerle a todos, agradecerle a Dios, agradecerle a los compañeros, agradecerle también a la licenciada Lupita, la confederación, y también dar el mensaje de que, bueno, nosotros como organización, creo que somos de los más alineados aquí en Asunción Nochixlán, somos lo que trabajamos en orden, y le damos un buen servicio al cliente y sobre todo trabajamos con honestidad, y vamos a seguir así. Comentó que se siente agradecido por el apoyo que les ha brindado Guadalupe Díaz Pantoja, así como sus compañeros de trabajo. Por su parte, José Velasco López, presidente de la Unión de Mototaxis Asunción Nochixlán, señaló que la labor realizada por los conductores ha sido fundamental para el éxito y buen desempeño de la organización a su cargo. Ahora sí con el apoyo de todos los integrantes de la organización, ya que son la fuerza para seguir cada año celebrando nuestra festividad de la organización de la Unión de Mototaxis. Así que con su presencia de la licenciada, que es nuestra representante de la confederación, le agradecemos porque también aporta bastante con su equipo de trabajo y con todas las personas que lo apoyan. Finalmente, Antonio Curiel, integrante de la mesa directiva, comentó estar contento pues dijo es una muestra del arduo trabajo que han realizado. Pues sin ellos no se hiciera todo esto. Yo creo que todos los compañeros son parte de la unión y han aportado mucho hacia ella. De parte de la licenciada, igual nos ha apoyado muchísimo. Cabe señalar que como parte de su festejo, la Unión de Mototaxis Asunción Nochixlán realizó la bendición de sus unidades, así como una comida que fue encabezada por su dirigente, Guadalupe Díaz Pantoja, e integrantes de su mesa directiva. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Leonel Cerqueda y Antonio Cuevas, MBM Noticias.